¿Qué video Rosita? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un Domingo de Realidad Virtual En esta ocasión, y bueno ya sé que hace tiempo que no los hacía porque me limité un poquito con el Oculus Pero bueno, ahora ya tenemos el HTC Vive, es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer el unboxing, vamos a ver que trae, que sensores, etc. Y vamos a hablar un poco de la tecnología de esta cosa, dicen que es mucho mejor que el Oculus Yo no lo he probado, lo he visto en muchos eventos pero nunca lo he probado Y va a ser algo muy bueno para el canal, ya que muchos juegos que están saliendo ahorita a fuerza tienen que ser probados con controles Y tienes que estar parado en un área, entonces bueno, tenemos un cuarto destinado para eso y pues vamos a hacer un unboxing Pues vamos a empezar con este unboxing, Raza, y la verdad es que yo tengo amplias, amplias expectativas en cuanto a este aparato Porque la verdad, el primero pues hay que discutir sobre sus precios, Raza, el Oculus vs el HTC Vive hay una diferencia de precio de 250 dólares Este costó 800 y piquito de, 800 y piquito de dólares Entonces bueno, no es un dispositivo que digas, ah, pues me lo voy a comprar, güey, no, porque quiero, quiero este Quiero que todo, que todo sea chingón y me gustaría probar la realidad virtual en mi casa Y bueno, la realidad de las cosas, güey, sabes que es algo bastante, bastante, bastante caro, güey Entonces, pues es difícil porque aparte, imagínense, son 850 de esta madre Más la pesa recomendada está de alrededor de 2500 dólares para poder correr realidad virtual Este, bueno, entre 2000 y 2500 dólares, pero bueno, dice, get start, ok, tenemos que ir a vibe.com.setup Y te de esa madre, yo creo que este es para que, pues instalarlo, ¿no? Para que queden los drivers y todo eso, pero bueno Adentro de la caja, lo que tenemos, ok, bueno, tenemos estos que son los sensores, gente Ok, esto no es, no es una, no es un reloj ni nada, esto es un sensor Y viene siendo parte de lo complicado, ¿no? Que viene siendo la instalación del HTC Vive Tiene los sensores para que los coloques a 90 grados Este, y así poder ver tu, cuál es, cuál es tu localización, ¿no? Dentro de un espacio de área, creo que son entre 2 metros y medio por 3 o algo por el estilo Este, que estamos en esta cajita, supongo que tenemos los arneses, ¿no? Para, ah, no, no tenemos los arneses, ok Tenemos tipo una capturadora, que yo creo que esta es la central Es el cerebro para conectarse a la computadora Y entrada de HDMI, USB, entrada para la luz Y por el otro lado, tiene USB Este, HDMI, tiene, ah, no puedo conceder esta conexión Pero bueno, es igual de video Entonces, ok, entra esto Por el otro lado, ¿qué es esta madre? Entonces, una cantidad de cosas Y luego, y esto es que no sé dónde salió Pero pues es una plaquita Pero bueno, la instalada de este es lo único Y, bueno, y aparte, ya que gastaste tus 850 dólares Y tus 2000 dólares en tu computadora Aparte la instalada, para esto requieres un cuarto, raza Entonces, este, ya sé que aquí iban a empezar a aparecer los comentarios Milagra, el capón y todo eso Pero bueno, pues yo vivo de esto, carnales Ustedes, ¿no? Entonces, no es para que lo, o sea, para que piensen en adquirirlo La garra, o sea, porque es bastante, bastante caro Pero bueno, son tecnologías que van saliendo Y que se van a ir haciendo más baratas Bueno, esto viene siendo para el visor Neuroface, este, para que el No sé, yo creo que se adapte Se adapte al tipo de cara o algo O algo por el estilo Pero bueno También tenemos, tenemos los controles Miren, nomás, qué belleza de controles Oh, estos son, son inalámbricos Ok Ya vieron el control Bueno, son iguales, así que no tengo por qué mostrarlos Pero bueno, tenemos un control liger bastante grande Yo soy, yo soy de mano bastante grande Este, y el control, y el control no me queda para nada, chicos De hecho, me queda bastante, bastante grande Este, tenemos, tiene un botón de este lado Botón del otro Un gatillo, ok Entonces, lo agarras Y puedes presionar El botón de la derecha Lo presionas con esta parte, eh O sea, miren Eh, qué loco Y el de la izquierda, pues con el, con el dedo Con el dedo pulgar Y ya pues el trigger, ¿no? Con el índice Y no sé para qué sé esto Pero supongo que es algo de la, de la localización, ¿no? Y pues tienes dos No son de pila, se recargan Es algo importante Porque imagínense esto de pila Pues la verdad es que si te, si te pone Si te cansa, ¿no? Y, y bueno La ventaja de que sean inalámbricos Pues obviamente es que pues El chiste de esto es que estés parado Y que lo estés probando Como, como loco, ¿no? Que ya sabes qué Me paré y la chingada Para que, para que esto estuviera chido, ¿no? O sea, para que realmente funcionara Como, como debe de ser, ¿no? Bueno, y sacando esta caja Me pregunto dónde están Pero no estoy Aquí todavía hay más cosas Vamos a ver Ah, bueno Cable de corriente Bueno, no, ya no hay, no hay nada Nada interesante aquí Dejemos, vamos a, vamos a meter esto Que hay que, hay que guardar las cosas en su cajita Y, ok Entonces, bueno Las expectativas es que Ahora la tecnología Va a ir hacia Hacia la realidad virtual O sea, hacia lo que son No realidad virtual en sí Sino, ups Sino experiencia, este Aumentada de juego, ¿no? Como lo que vienen siendo Pokémon O sea, que te hacen interactuar más No nada más que estés echado En el sillón de la tele Y ver cómo chingados Este Estás ahí Haciéndote wey, ¿no? Pero bueno Vamos a lo importante, raza Que es el visor Ok, aquí tenemos Tenemos el supervisor Madre santa Ok Pues está pesado Pero obviamente es por todo La cantidad de cables que llevas O sea, el solo visor Trae USB, HDMI Y corriente Y aparte, miren Para el sonido Yo creo Este Vaya es bastante Bastante más pesado Que el óculos Esto sí le da Como que un este Pues una Una contra Y bueno Aquí quitamos Y están Están los visores Yeah Uy, uy Ya vieron Tiene Pichos visores Están más locos Que los del óculos Vaya Se ve Bastante impresionante Estos son Son vidrios Cóncavos Que son lo que hacen Que la imagen La pueda capturar De cada ojo ¿No? Cuando hicimos La cardboard Acá casera Este Yo conseguí unos De otro Del óculos Del primer óculos Que tenía Pero bueno Este vemos Que son un poco Más grandes Mejor formados Pero se ve más cómodo A simple vista Se ve más cómodo Pero bueno Cuando sea la hora De probarlo Es cuando Cuando ya les diré ¿Saben qué? Pues ya está cómodo No está cómodo Está de la chingada Etcétera Pero bueno Este No sé si hay algo más ¿Saben que debería haber algo más? Sí, sí lo hay ¿Eh? Es como una cajita De esas de mago En donde vas destapando Y sigues abriendo Bueno Aquí tenemos Conexiones Estos son para Para diferentes tipos De conexiones Dependiendo de qué país Vengas Más controles Ay wey Miren Este es para Fuente de poder Más fuente de poder Pues aparentemente Este es algo Que necesita Muchas conexiones Wey Como que De tener una casa especial Para Para darle poder Al HTC Vive En la madre Wey Aquí tenemos Más cables Oh dios mío Entonces quiere decir que Me voy a parar Me voy a enredar En tanto cable Pero bueno Yo creo más Más adelante Esto será Oh Este es un solo cable Este De jack Pero grandísimo Es como Es como una extensión Para que escuches Venido de tu computadora Digo obviamente Como tienes que estar parado Tienes que estarte moviendo En un En un cierto lugar Muy grande Pues los cables Tienen que venir largos Para que Para que llegues Hasta donde estás Y bueno Supongo que estas son Las bases De los sensores Que era lo que quería ver Este Las bases vienen Para colocarse En el techo Vamos a sacar una Para que las atornilles Entonces Este En mi casa Tengo tabla roca Y va a ser bastante fácil Atornillarlas Pero bueno Los sensores van acá Vamos a agarrar un sensor Aquí está el sensor ¿No? Entonces el sensor Va aquí atornillado Trae Este es De base De De tripié Lo que se me ocurrió Es por ejemplo Que también puedo usar Tripié Para poner el sensor No necesariamente Colgarlos en la pared Pero bueno Esto va así En la Esto va Esto va así En la pared Nomás que lleva Una colocación Este Especial O sea Una dirección Pero bueno Todo esto se los contaré Raza Ya que Ya que lo pruebe Esto lo veremos El siguiente domingo Ya que tengo que Trabajar con él Y ver como funciona Y preparar todo el set Para poder grabar bien Pero bueno Espero que les haya gustado Raza Este fue el unboxing Del HTC Vive La verdad es que es una Tecnología cara Pero bueno Les diré si vale la pena O no Hasta el siguiente domingo Y pues Si alguien se quiere Aventar el gasto Lamentablemente Todavía no lo venden En Latinoamérica Ni en México Este Está exclusivo Para Estados Unidos Pero bueno Si pueden llegar A una tienda Microsoft En Estados Unidos Ahí fue donde lo conseguí yo Este O tal vez Si hayan Tiendos Microsoft En sus países A lo mejor Y esté Pero bueno Ya verán más adelante Yo soy Malcapón No olvides Suscríbete al canal Dejar tu like Y nos vemos raza Hasta luego ¡Suscríbete al canal!